Buenísimo, ¿no? Buenísimo, me parece muy bien. Muy bien, que vayan varios. Lo importante es que lleguen hasta el final y que no sean escuderos, porque yo le quiero contar, don Alejandro, que la antigua política tiene una estrategia, la sesita la debe conocer muy bien, es que se juntan a una reunión y entonces se reparten las pegas. Tú le pegás esta semana a este, tú le pegás esta semana al otro. No vaya a ser que tengamos una primaria con varios candidatos que se dediquen a anular al competitivo para proteger a otros. Esperemos que eso no sea cierto, que algo hagamos madurado y que Felipe Castro sí sea una opción nueva y tiene todo el derecho a competir, siempre y cuando realmente sea candidato y no sea parte de una estrategia. ¿Y pero ustedes, cuáles serían los eventos candidatos a escuderos? Porque lo ha dicho muchas veces en otras entrevistas. Usted que sabe bien de los medios de comunicación, lea y fíjese cuáles son los que siempre me atacan a mí y no tocan a su jefe. Es muy extraño, porque aquí, por ejemplo, no he visto a ninguno de los candidatos hablar de... o tener una posición firme de las colusiones. Nunca. ¿Por qué? Porque resulta que la antigua política funciona sobre las haces en escena. Cuando uno ve el despliegue de Bópolis, una tremenda despliegue, ahí hay mucha plata detrás, digamos.